En los últimos días se han registrado un par de accidentes viales en donde la atención de la ciudadanía ha estado presente. El primero de ellos, un caso de una mujer que chocó intencionalmente el vehículo de su pareja sentimental y que puso en riesgo a muchos peatones en la calle Zaragoza, en pleno centro de la ciudad. El segundo caso registrado el fin de semana, donde un joven bajo los efectos del alcohol provocó un accidente y en su intento de huir para no responder por los daños, más adelante provocó otro accidente que dañó al menos cinco vehículos, pero particularmente puso en riesgo a decenas de personas que se encontraban en una zona muy concurrida como es el Boulevard Guadiana. En ambos casos, los responsables respondieron por los daños y finalmente salieron en libertad. Ante estas circunstancias, hoy la diputada Zona Catalina Mercado dice que es necesario sanciones más severas, más estrictas que incluso impidan que este tipo de personas vuelvan a tomar el control de una unidad. ¿Qué se requiere? Que si un ciudadano incurre en un delito porque ya al afectar a terceros y lo que ha sucedido con accidentes tan graves, se puede considerar como un delito, deberían de que las penas o las multas o las infracciones sean sumamente estrictas. Que si un ciudadano al cometer un incidente alcoholizado o en una circunstancia difícil, pues que la licencia sea retirada. De la importancia de que se hagan modificaciones en los reglamentos viales, como en el caso particular del municipio de Durango y en donde es responsabilidad del cabildo realizarlas. Que los cabildos en el caso de Durango revisen el reglamento de tránsito para que pueda haber modificaciones. Si es necesario multas más fuertes, pues hay que hacerlos. Si hay que quitar licencias, si hay que retirar el vehículo, si hay que proceder hasta evitar que vuelvan a tomar una unidad, pues hay que hacerlo. Dijo que es lamentable que con suma facilidad respondiendo solamente por los daños materiales estas personas vuelvan a salir a las calles y que implican eventualmente un riesgo para la ciudadanía, dado que pueden incurrir una vez más en esas mismas faltas, aunque las consecuencias en un futuro pueden ser mucho muy diferentes.